Acostado en la hierba, hacia arriba miré Vi un cielo con nubes y un arco iris también Y una cometa pasó y yo me imaginé Si extendemos los brazos, volamos también Y volar, volar como una cometa Soy un tigre, tigre y tengo mucha fuerza Y soy grande, grande como una jirafa O mejor, taco el sol Sé saltar, saltar como un canguro Y sé nadar, nadar y me siento seguro Y te cojo, te cojo, te cojo de la mano así Soy feliz, soy feliz Es un día especial Es un día especial